¡Vaya andares, ¿no? ¿Quieres que vayamos a ver a los jueces mientras monto la batería? ¡Claro! ¡Cómo mola la camiseta! ¡Me encanta! Y me encanta el maquillaje también, ¿eh? ¡Mola! Lo voy a traer yo un día también ¡Uy, cómo te mira! ¡Miradame, miradame! ¿Dónde irás tú? Pero le ha arrancado la primera sonrisa, perdóname, ahí la tenéis A ver, ¿cómo te llamas? Pablo Pablo, ¿cuántos años tienes, Pablo? Seis Seis años ¿Qué quieres ser de mayor? Roquero ¡Ay, me encanta! ¿Queréis ver a Pablo o no? Pues ya todo este va a tener el botar, ¡vamos! Pablo, fuego ahí, ¿eh? ¡Fuego, eh, Pablo! Pero si no se le ve detrás de la batería, ni siquiera ¡No se le ve a la batería! ¡No se le ve a tener! ¡Qué moledad, eh! No More No More No More No More No More Wow ¡Vamos! ¡Como del aire! ¡Vamos! ¡No, no, es un crack! ¡Guau! ¡Vente conmigo! ¿Estás cansado, qué? Un poco, ¿no? Mira, como estás cansado vamos a hacer una cosa Que te veo que claro, es que lo de tocar la batería, cuidado, no es moco pavo Pablo, a mí una de las cosas más complicadas que me parece al tocar la batería Es que cada mano y cada pie va con un ritmo diferente O sea, los cuatro, cada uno con su cosa Y es alucinante que con seis años toques así la batería Felicidades Pablo, ¿yo sabes dónde he notado que tú eres un gran músico? En el uso de los platos El Charles, el Wright y el Crash ¿Toda esa gente está ahí? Sí Yo te voy a dar un no, Pablo Pero, pero, o sea, ya estamos Risto Ya estamos con el girito Cuando vuelvas con música en directo, yo te daré el sí ¿Qué? Pues vale, ¿no? De verdad Pues vale De verdad Pablo Sí Bien Hey, 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 hey Pablo Para mí es un sí Yeah Gracias Vámonos Pablo, Pablo Pablo, Pablo Pablo, Pablo, Pablo Bueno, usualmente Gracias por ver el video.